Bien, nos encontramos ya enlazados con Luis Miguel Castilla. Él es, como sabemos, ya portas de Expomina. Él es el presidente del foro Clima, Inversión, Mercados y Precios en Expomina 2024. ¿Cómo estás, Luis Miguel? ¿Qué tal, Jorge? Gracias por la entrevista. Luis Miguel, cuéntanos un poco este gran evento Expomina que viene ya pronto, estos días del 11 al 13 de septiembre. Cuéntanos un poco lo que has organizado este foro tan importante de inversión, mercados y precios, que es un tema que realmente es importante para el sector minero, ¿no? Así es. Hemos logrado convocar a un grupo de especialistas en distintos ámbitos en el tema de precios. Por ejemplo, Luis Ramos, que es el gerente de Estrategia de Renta Variable de la RAIN Vial Research, que cubre Perú y Chile y tiene, ellos hacen un estudio de la economía del cobre, los precios, que creo que va a ser bastante útil, a lo que se suma Diego Macera, director del IPE y del Banco Central, que también han hecho un estudio respecto a la competitividad de la minería que está afectando al país. Un tema dentro de los aspectos que afecta a la competitividad está la conflictividad social, y para ello va a estar Paola Bustamante, que es exministra de MIRIS. Ella fue también comisionada de la PSM en el Corredor Minero del Sur y directora de Evidencia para contarnos cómo se están manejando los conflictos sociales, cuál es su visión respecto a ello. Y por último, una persona que tiene una responsabilidad muy importante de acompañar una cartera de proyectos mineros, que es Gabriela García, que es directora del equipo de seguimiento de la inversión privada del MEF. Entonces, tenemos ahí un selecto grupo de expertos justamente para determinar cuáles son esos aspectos que pueden mejorar la competitividad y la atracción de inversión a nuestro país. Miguel, señalanos cuál es tu impresión del clima de inversión desde el extranjero y el clima de inversión internacional en estas circunstancias en que vamos a desarrollar tan importante foro. Estamos, César, en una coyuntura bastante particular porque hay obviamente una movida hacia la transición energética y sabemos que va a ser demandante en metales críticos, dentro de los cuales se encuentra el cobre, el cobalto, el litio. Pero el cobre es muy importante. Pero a la vez, en un entorno de muchos factores geopolíticos que pueden jugar en contra, hay tensiones entre China y Estados Unidos y todo esto se ve reflejado en el apetito para ciertos commodities como el oro que tiende a ser un activo de refugio ante la incertidumbre y todo esto en un marco en el cual va a cambiar la política monetaria de Estados Unidos hacia una más expansiva para evitar una recesión en ese país. Entonces, creo que los aspectos internacionales hoy día son claves para entender los flujos de inversión que entren a países emergentes y en la minería en particular en nuestro país. Ahora, Luis Miguel, hemos visto un tema un poco raro, a ver si nos lo puedes explicar. El oro sigue creciendo en precio y el cobre que uno diría debería, por este tema que acabas de mencionar, el tema del cambio energético, debería estar creciendo también. Si bien ha crecido, está experimentando volatilidad. ¿Por qué este comportamiento en estos dos minerales? Mira, Jorge, en el caso del cobre lo que vemos son dos efectos y el neteo es la volatilidad. Por el lado positivo, es esta demanda mayor en torno al mundo volcándose hacia una economía baja en carbono, electromovilidad, intensión, cobre. Pero por otro lado, vemos que la economía china está teniendo algunos problemas para crecer a la tasa esperada. Entonces, si hay una menor expectativa de crecimiento en ese país, eso tiende a bajar la demanda del cobre. Entonces, si a esto tú le sumas algunos problemas de suministro por la oferta del cobre, de algunas minas que han tenido problemas en producir, y eso se ve reflejado en un incremento de los precios, vemos que este conjunto de factores explica la volatilidad que hemos visto en el cobre. A futuro, creo que el cobre va a tener una tendencia alcista, porque lo que va a prevalecer va a ser esta reconversión global hacia una transición energética que demande metales críticos, incluido el cobre. En el caso del oro, lo que vemos es que cuando hay incertidumbre y hay muchos factores geopolíticos o de política económica internacional, lo que tiende a haber es mayor demanda del oro. Entonces, yo anticipo que el oro va a seguir incrementándose a futuro, dado que la incertidumbre va a seguir en alza los siguientes, por lo menos, par de años. Ahora, Miguel, pero también los mercados financieros globales han experimentado nuevos niveles récord vis-a-vis, esperando de alguna manera que haya un recorte por parte de la FEDE de los Estados Unidos de las tasas de interés. ¿Esta circunstancia tiene algún efecto en las cotizaciones de los metales y minerales? Definitivamente. Y se ve, César, en cuatro aspectos. Uno es que cuando se deprecia el dólar frente a otras monedas, lo que hemos estado viendo, es que ahí se aumenta la cotización de los metales, porque el oro, la plata, el cobre se cotizan en dólares. Entonces, una depreciación del dólar tiende a aumentar los precios de los metales. En segundo lugar, a medida que comience a bajar las tasas de interés, se puede reactivar la demanda global, y esto va a incentivar el consumo y la inversión, y eso puede, efectivamente, impulsar una mayor demanda de metales, y eso afecta el precio del cobre, por ejemplo, positivamente. Ya lo comenté anteriormente, cuando las tasas de interés se recortan, todavía hay cierto riesgo inflacionario en algunos países, y hay la preferencia de, por ahora, refugiarse parcialmente en activos refugio, vale decir, oro, y el precio se incrementa. Y todo esto, finalmente, un entorno de tasas de interés más bajas, lo que hace es que hace bancables más proyectos de inversión que tienen que fondearse en los mercados de capitales, y eso va a significar una reducción del costo de los proyectos de inversión, y eso nos ayuda. Entonces, esta situación de reducción de las tasas de interés, y asumiendo que no hay recesión global, nos va a ayudar definitivamente con precios que se van a mantener elevados en los siguientes años. Y eso es muy positivo para nuestro país. Para terminar, cuéntanos la confirmación de la presencia del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para el encuentro de APEC en noviembre en nuestro país, ya luego de nuestro encuentro en Expomina de lo que es ministros de minería de la APEC. Por supuesto, viene el más importante, que es el de los presidentes, y del presidente de China, Xi Jinping. ¿Cómo podría, o sea, en qué medida estas reuniones tan importantes podrían beneficiar las inversiones? Estamos viendo lo de Chiang Kai, pero por otro lado estamos viendo que Estados Unidos ya debería tener una inversión un poco más fuerte, no solamente por un tema de minería, sino por un tema también estratégico. ¿Cómo ves el resultado de este APEC presidencial? Bueno, creo que es muy oportuno, porque cuando yo he participado, Jorge, cuando fui ministro de Economía, entré a las reuniones de la APEC, y esta probablemente sea de las cumbres donde más sector privado acompaña a los líderes, entonces es una oportunidad para poner a nuestro país, digamos, en la vitrina internacional, y el hecho de que vengan ambos presidentes, obviamente ayuda. Bueno, Joe Biden ya va a ser presidente saliente, vamos a tener un presidente ya electo para ese momento, pero igual la importancia de Estados Unidos es fundamental, que creo estar intentando compensar la mayor presencia china en Chiang Kai y otros sectores. Entonces creo que ellos vienen con una mirada, los americanos me refiero, una mirada de recuperar terreno perdido. De hecho, hace muy poco el gobierno del Perú y el gobierno de Estados Unidos han firmado un acuerdo para explotar minerales críticos, tierras raras, lo han hecho con el Perú, lo han hecho con Argentina y probablemente con Chile, y eso lo que demuestra es que nuestro país está trayendo la atención de estos líderes y de sus sectores empresariales, y esto resulta positivo. Pero para ello hay que poner la casa en orden y recibirlos de la mejor forma para efectivamente atraer inversión que no creo que se concrete mucho durante la cumbre, pero ciertamente la presencia de estos líderes atrae a sus principales empresarios y eso es positivo para nuestro país. Muchísimas gracias, Luis Miguel, por atendernos y nos vemos la próxima semana en Expomina, en tu foro que va a estar muy interesante, foro Clima de Inversión, Mercados y Precios. Te esperamos. Muchas gracias, muy amables. Bien, mencionarles que Luis Miguel Castilla, siendo presidente de este foro, como ya contó, va a tener una gran cantidad de invitados para poder hablar, especialistas para hablar. Luis Miguel Castilla, uno de los economistas más reconocidos a nivel nacional e internacional también, por supuesto. Pero lo más importante es que ustedes pueden acceder a las charlas entrando a www.expominaperu.com y se inscriben simplemente, tenemos pases libres limitados, así que inscríbase de una vez en expominaperu.com. Justamente hablando de Expomina, quisiera que Gabriela Chicoma nos cuente un poco más de Expomina. Adelante, Gaby. Muchas gracias. Expomina Perú, del 11 al 13 de septiembre del 2024, será presidido por Luis Rivera, vicepresidente ejecutivo de Gold Seas Las Américas. Destaque su marca a través de los distintos auspicios que ofrecemos en Expomina Perú. Oportunidad de networking, participación en actividades exclusivas, promoción en medios de comunicación, entre otros importantes beneficios. Para mayor información, visite nuestra web www.expominaperu.com.